Pues al doctor Ricardo Pascoe Piers, ex embajador mexicano en Cuba, qué gusto enorme poderlo saludar desde Guayaquil, ¿Cómo amanece? Buen día. Muy buenos días, un gusto saludar a Guayaquil desde México. Y qué gustazo siempre, pues, abrazar a nuestros hermanos mexicanos, ¿No? Y a través de este diálogo conocer un poquito qué lectura podemos sacar a esta hora del desarrollo del proceso electoral. Primero, en términos generales, ¿Cómo se desarrolló la jornada? Bueno, en términos generales fue la jornada más violenta que hemos vivido en México. Se habla ya de entre, no solamente entre muertos, entre heridos, entre perseguidos, estamos enfrentando un número de alrededor de trescientas personas, cuyas vidas o se han perdido o han estado en peligro en este proceso en conjunto. Entonces, estamos hablando del proceso más violento que hemos vivido por la presencia del narcotráfico y la presión que ha habido sobre los los electores. Aún es demasiado temprano para saber exactamente el impacto que esto ha tenido, pero les podría prácticamente asegurar que muchos, especialmente muchos municipios de la república, que son más de dos mil seiscientos catorce en su conjunto, probablemente tendrán gobernantes que han surgido de las filas del crimen organizado. Entonces, este fenómeno está permeando cada vez más la vida nacional y está empezando a determinar la posibilidad de las políticas públicas. El resultado concreto de las elecciones, según se ha anunciado ya oficialmente, es como mencionaron, ganó Claudia Schneinbaum, la candidata oficialista. De nueve gobernaturas que estaban en juego, Morena habría ganado la oposición dos. El oficialismo ha ratificado algo para mí muy preocupante, que es que tiene la mayoría calificada en el Congreso. Quiere decir que puede hacer modificaciones constitucionales prácticamente sin consultar con la oposición que ha sido el estilo de gobernar del López Obrador hasta la fecha. Entonces, lo que hemos visto en realidad es una extraordinaria ratificación del proyecto populista y bolivariano, yo diría en esencia, de López Obrador otros seis años en México. Vamos a tener que sacar las conclusiones de lo que esto representa, pero por lo pronto les puedo asegurar que esto implica que las relaciones bilaterales entre México y Ecuador quedarán probablemente congeladas un buen tiempo más. Claro, principalmente eso, ¿no? Se mantendría aquello. Y justamente por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Habrá algún espacio para que Claudia Sheinbaum justamente ponga su impronta o ella seguirá pues justamente pues al pie de la letra los lineamientos de López Obrador en lo que tiene que ver con su mandato en el sexenio próximo? Yo, hay una discusión acerca de eso, los optimistas dirían que Claudia, universitaria, de izquierda, mujer, sabrá imponer su propio criterio. Yo no lo creo, yo creo que ella es Raúl López Obrador, creo que López Obrador es quien le entrega esta extraordinaria victoria electoral y que lo que él estará haciendo en los próximos seis años es teledirigiendo el país a través de Claudia. Yo creo que esto, lo que representa para México, después de la experiencia de los años con López Obrador, es un terrible retroceso porque se cierran los espacios democráticos. López Obrador, como ustedes probablemente sabrán, gobernó polarizando al país, que es el estilo de gobernar del bolivarianismo, polarizando, enfrentando, siempre hablando de nosotros y ellos como criterio político, incentivando la polarización y el enfrentamiento incluso al interior de las familias, yo podría decir. Y en ese sentido lo que creo es que difícilmente podrá Sheinbaum sacudirse de la tutela del López Obrador, habida cuenta que su mayoría se lo debe a él, ella no tiene personalmente una base social fuerte, ella es una persona que depende completamente. Ustedes para nosotros servirán como ejemplo, yo sé que el presidente Lenín Moreno después tuvo sus propios altercados y enfrentamientos con su padrino político, pero yo no estoy muy seguro que México está en esa circunstancia. El único matiz con esto que nos hace distintos, incluso al resto de América Latina y de los bolivarianos, es de que el sustento económico de México es nuestro tratado libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y esa es una limitante absolutamente fundamental de los márgenes de movimiento económico posibles para el gobierno entrante. Además, considerando que Andrés Manuel él endeudó enormemente al país con sus obras de infraestructura cuya utilidad está en duda, digamos, pero ciertamente lo que hay es una situación económica muy precaria de México y esto va a requerir una gran concentración del gobierno, especialmente en mejorar la relación económica con los Estados Unidos y eso tiene implicaciones políticas porque eso establece márgenes precisos de hasta dónde puede moverse México en el contexto de ser bolivariano, es decir, Venezuela, Ecuador, perdón, Nicaragua o Cuba Colombia y por otro lado, nuestra relación con Estados Unidos. Entonces hay una contradicción instalada en el futuro de México que será determinante para ver cuál es el rumbo que toma este gobierno. Claro, a esta hora de la mañana conversamos con el ex congresista y ex diplomático también Ricardo Pascoy Pierce quien nos atiende desde Ciudad de México. Daniel Solorza no tiene otras inquietudes para usted. Gracias, muchas Alberto. Y señor embajador, gracias primero por puntualizarnos cómo se pronuncia el nombre o el apellido de la nueva presidenta de la presidenta de México. Es Schnauschwan. ¿Cómo es? No, es Scheinbaum. Scheinbaum, bueno, Scheinbaum. Digo esto porque los que somos más acá, de Latinoamérica, un poquito más abajo, solemos pronunciar de acuerdo a lo que se escribe, pero es Scheinbaum. Así es, ¿verdad? Bueno, sí, hay quienes dicen Scheinbaum, Scheinbaum. ¿Cómo se autodenomina? Scheinbaum. No dejo a su criterio. Embajador, yo sí quisiera su criterio. Me da la impresión de que el grupo de Puebla extiende su vigencia en México y no solo que extiende su vigencia en México, sino que dada la cercanía o el límite con Estados Unidos, se convierte en una especie de atalaya para a partir de allí influenciar en el resto de la región. ¿Es una lectura equivocada o acertada? No, es correcto lo que dice. Es correcto, pero, insisto, está inserto en esta contradicción esencial de México. La economía, insisto, ya lo dije, depende de nuestra relación con Estados Unidos, el T-MEC, porque además no es simplemente que hayamos decidido tener mucho comercio con Estados Unidos, es que estamos entrelazados jurídicamente con Estados Unidos, en materia fiscal, en materia arancelaria, en materia de recursos, de tipos de cambio, etc. En los sistemas bancarios, incluso los horarios de los sistemas de los mercados bursátiles, etc. Es decir, la relación estructural es tal, y yo podría decir con toda confianza que la economía mexicana es en realidad parte de la economía doméstica estadounidense. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos políticos? ¿Qué tanto puede moverse, por ejemplo, el tema de tener agentes cubanos en territorio mexicano? Pues está ocurriendo, está ocurriendo ahora, han llegado agentes venezolanos también, que han querido participar apoyando al gobierno, y también la embajada de Rusia ha expandido enormemente su sistema de inteligencia en nuestro país, y el número de agentes de espionaje rusos se ha incrementado en los últimos dos o tres años de manera significativa, y tenemos a globos chinos sobrevolando nuestro territorio, haciendo las veces de globos espía con relación a Estados Unidos. Y México ha estado incluso permitiendo a los chinos importar acero y aluminio a Estados Unidos, fingiendo que son productos mexicanos a través del T-MEC. Entonces, todo esto es algo que, sin embargo, es sabido por las autoridades estadounidenses, y una vez que resuelvan ellos su tema electoral, que será ahora en noviembre, yo creo que la relación con Estados Unidos va a tener que reordenarse de una manera en que haya un pacto geopolítico nuevo entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto afecta directamente a grupos como el grupo de Puebla, en el sentido de cuál es realmente su ámbito de acción, por lo menos hacia el norte, dentro de México, y eventualmente su actuación hacia el sur. Ahora, teóricamente, este grupo es un poco más centrista o socialdemócrata que el foro de Sao Paulo. Sin embargo, lo que no queda claro es realmente cuáles son sus cimientos. Lo que es cierto para la relación México-Ecuador es que sigue viviendo en México y manteniéndose a la sombra del gobierno de México, pues todo un grupo de ecuatorianos opositores al actual gobierno en su país. Y esto, en el fondo, es lo que precipitó además la crisis de la embajada recientemente que todos conocemos. Señor embajador, todo eso está presente. Hay un periodista argentino, no sé si usted lo ubica en Martín Caparrós, que en el año 2021 escribió un libro de más de 500 páginas, un libro bastante voluminoso, llamado Ñamérica, Ñamérica. Y hablaba, desde crónicas distintas, de varios países, las similitudes de los latinoamericanos. Y lo que usted me describe de México me está retratando al Ecuador de los años 90. Esa dualidad, o mejor dicho, no dualidad, esa contradicción del año, perdón, no 90, del año 2009, 2006, de la década llamada Corrismo. Esa contradicción de ser un país, Ecuador, que depende exclusivamente de la economía de Estados Unidos, porque es su primer socio comercial, y sin embargo, a pesar de eso, votó hacia la izquierda, y ya usted ya sabe, como historiador también que es el señor embajador, todo lo que ocurrió en el país. Y me describe un México que es muy parecido. Y un México que es muy parecido, tomando en cuenta la referencia del libro de Martín Caparrós, a todos los problemas que arrastra Latinoamérica desde las últimas cuatro décadas. Es decir, una distribución de la riqueza, de manera abismal, una pobreza absoluta, un sistema de educación que está por debajo de la media mundial, que es como una especie de caldo de cultivo para ese tipo de discurso. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que México, siendo tan cercano a Estados Unidos, teniendo una relación económica profunda con Estados Unidos, dependiendo mucho de Estados Unidos, teniendo una migración, no de ahorita, sino de décadas, de décadas, de décadas, a Estados Unidos, ¿cómo es que vota hacia la izquierda? Bueno, la respuesta fácil sería decir que México vota por nacionalismo más que por izquierda. Yo diría que esa etiqueta de izquierda no es algo que la gente entiende ni asume como tal. Pero sí nacionalismo, nacionalismo exacerbado, eso sí, absolutamente exacerbado, que ha sido una característica de México desde siempre, la discusión de vivir junto al imperio, diríamos, es siempre un elemento que acota. Y es lo mismo, es un paralelismo, por cierto, con la cultura cubana, la revolución cubana ha logrado imbuir a los cubanos esta idea de lo que es vivir junto al gran imperio, ¿no? Entonces, los dos países somos, en el fondo, los dos países limítrofes con Estados Unidos. Entonces, más bien, yo lo coloco en esa tesitura. Lo que sí me parece preocupante es la confluencia de nacionalismo con populismo y eso me parece que plantea un recetario mucho más complejo. Yo, vamos a tener que estudiar muy bien esto, digo, yo dormí dos horas hoy y con mucho gusto los acompaño, pero acabamos de estar viendo los últimos escrutinios a las cuatro de la mañana y es, o sea, deja una lección que hay que reflexionar porque para nosotros esto es un absoluto fracaso, no hay que, no hay que soslayar el hecho, esto es, alguien me decía hace un rato en la última conversación que tuvimos, este es el inicio de México tornándose Venezuela, por ejemplo, pero al mismo tiempo, como ustedes saben, es muy contradictorio el proceso porque estamos constitucionalmente vinculados a la economía estadounidense y no hay una alternativa para eso, tenemos 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, entonces hay una cosa entre simbiótica y de rechazo al mismo tiempo con esa relación y esa historia simbiótica con Estados Unidos que hace que es difícil de entender, pero yo creo que la gente no piensa en términos de izquierda yo diría nadie aquí quiere vivir como Venezuela como se vive en Venezuela o en Nicaragua y sin embargo el gobierno mexicano puede acaba de mandar por ejemplo un grupo de escoltas de soldados mexicanos a una celebración que hubo en Managua recientemente y desfilaron ahí por las calles de Managua con la bandera mexicana bueno a muchos nos pareció absolutamente indignante ese evidente apoyo a un dictador pero también tuvimos al presidente de Cuba aquí arengando a nuestras tropas unos meses después de la represión a las protestas ciudadanas en Cuba entonces tenemos estas cosas que suceden que tienen todo un tinte ideológico mientras la gente está pensando más bien en su nacionalismo arraigado y no lo analizan como una ideología de izquierda digamos entonces ahí hay una ruptura entre lo que es la conducta de una pequeña clase política que está dirigiendo el país que si piensan en esos términos simpatizan abiertamente con las dictaduras de América Latina con Venezuela con Nicaragua con Cuba principalmente y de Soslayo con con Brasil y los peronistas en en señor embajador etcétera sí 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 sin duda el nacionalismo como tal puede disfrazarse tranquilamente de izquierdismo y viceversa ojo porque el terrorismo también fue muy nacionalista defendió los valores patrio y ahí están las consecuencias igual que en Venezuela que en Nicaragua y también en su momento en Argentina paso con mi compañero perdóname señor embajador con nuestro compañero Enrique San Martín que tiene más inquietudes gracias ¿Cómo estás señor embajador? Solamente una inquietud en honor al tiempo le transmito una reseña del New York Times en su página digital y habla de que Manuel López Obrador en este ejercicio ha sacado a millones de mexicanos de la línea de pobreza no es que los ha llevado a una instancia más alta digamos a la clase media no los ha sacado de la línea de pobreza no sé si será indigencia pero eso es lo que señalan tres periodistas del New York Times y el otro punto es que él no ataca de forma violenta si se quiere a toda esta ola de violencia al igual que la estamos viviendo nosotros sino que él aplica o o o en todo caso acciona sobre las formas de violencia y por eso aparece entonces esta estrategia de denominar abrazos y no balazos además y como otro mérito en su gobierno habla de que el salario mínimo vital en México también se ha incrementado cuál es su criterio señor embajador sobre estos tres puntos que realizo no lo no lo hago yo es una reseña del New York Times que hoy publica en su medio digital estos aspectos bueno se ha incrementado la pobreza extrema pero si ha utilizado los programas sociales para repartir dinero de tal manera que ciertos grupos sociales han podido acceder a una capacidad de consumo mayor a lo que se tenía anteriormente y eso es cierto él argumenta incluso que esto estimuló la economía porque incrementó el consumo interno el problema es que para poder pagar esos programas sociales él ha tenido que reducir el sistema de salud del país que está en un estado de deterioro absoluto donde la discusión durante seis años ha sido que no hay medicinas que el gobierno que antes proveía de medicinas a los centros de salud hoy ya no lo hace y no lo hace porque el gobierno ha optado más bien por utilizar ese dinero para hacer entregas directas a las personas de dinero en físico para que compren cosas pero para que para que haya dinero para ello tiene que reducir el gasto en otras cosas y ha sido reducción en gasto de salud en gasto de educación los servicios educativos están también simultáneamente en un proceso de deterioro acelerado y entonces una por otra porque quitó las guarderías para niños por ejemplo para que las mujeres trabajadoras pudieran ir a trabajar entonces el alegato entre quienes discuten los temas de los sistemas de bienestar es que es preferible entregarle dinero a la gente directamente para que lo gasten en lo que sea o comprando medicinas o comprando pagando a un médico para que resuelva algún tema o cualquier otra cosa o asegurando que tengan buenos servicios de salud con medicinas y buena educación y han sido una por otra y el debate está abierto sobre eso entonces uno puede decir estadísticamente de que han salido de la extrema pobreza o no la extrema porque eso no ha sido el caso pero digamos de pobreza moderada muchas personas pero no tienen los otros servicios entonces hay un debate que no está resuelto y el tema del desabasto de medicinas sigue siendo uno de los problemas más graves que hay en el país con relación al narcotráfico bueno el gobierno justifica su política diciendo que ya no hay masacres en nuestro país y la respuesta es pero siguen los masacres y la respuesta del gobierno es bueno pero ya son masacres entre los propios narcos no son masacres del gobierno y sus fuerzas de seguridad masacrando a los narcos es decir y esto lo reconoce el gobierno que ha sacado al ejército literalmente del enfrentamiento directo la gran discusión y la gran discrepancia que hemos tenido en torno a esto es de que nos parece que la responsabilidad del estado es enfrentar al crimen organizado no dejar que se maten entre ellos porque en realidad ¿cuál es la teoría? de que van a terminar matándose y morirán todos pues no es el caso lo que está sucediendo es que siempre hay reacomodos y en realidad están extendiendo su control territorial y uno de los balances que habremos de hacer de esta elección es que tanto avanzó el crimen organizado y el narcotráfico en su control territorial porque es lo que quieren es controlar municipios para controlar sus rutas de distribución del narcotráfico entonces estaremos viendo cuáles son los análisis de ese impacto correcto señor embajador muy gentil por haber por habernos acompañado esta mañana y obviamente deseamos de todo corazón pues mejores días para México un país lindo hermoso muy querido así dice la canción México lindo y querido y bueno que nos vaya bien a todos aquí en esta parte del continente señor embajador que tenga un buen día muchas gracias muy gentil son las 8 de la mañana con 3 minutos 8 con 3 minutos ahí estaba no el